¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a mi canal. Pues fíjense que estoy muy contenta porque acabo de llegar a Chicago, ya la gente me recibió muy bien, estuve feliz, con muchísimo frío, pero como les dije allá, mucho frío pero mucho calor humano porque toda la gente lindísima, tejimos mucho. Ya les voy a estar subiendo los videos de la entrevista y también de la clase y también de la clausura que hicimos de un desfile de modas muy bonito que me organizaron. Donde me dieron unos reconocimientos. Pues ahora les quiero enseñar a tejer algo bonito. Les voy a dar gusto a todos mis amigos y amigas que me piden una capita de dos agujas. Fíjense que ya les puse la otra vez una capita que tenía una trenza. Esta capita es muy semejante pero tiene dos trenzas. Van a ver que va a ser muy fácil y divertido tejerla. Pues para tejerla necesitamos 300 gramos de estambre. Es una lana de un grueso medio, puede ser este nimbus o puede ser tamás. Vean que bonito está. Agujas del número 8 o 9, dependiendo como ustedes tejan. Si tejen flojito le ponen 8, si tejen apretado le ponen 9. Y un sujetapuntos. Este sujetapuntos es para ayudarnos a hacer nuestra trenza. ¿Sí? Pues vamos a empezar. Miren, esta capita la vamos a tejer hacia lo ancho. Vamos a montar nuestros puntos. Yo les voy a enseñar a montarlos de esta forma. Es más fácil porque de otra manera jalan su hebra pero hay veces que no les alcanzan los puntos. O les sobra hebra o les falta hebra y es un relajo. Entonces los van a cargar de esta forma. Si ustedes se acostumbran a esta forma, si no pueden ocuparla, la que ustedes siempre han usado. Miren, van a cargar su gancho y van a subirlo. Otra vez. Meten su agujita aquí atrás, cargan, sacan por abajo y suben su punto. Y nuevamente. Vamos a montar 39 puntos. ¿Ya vieron qué fácil? Queda bien bonito porque miren, va quedando la orillita como si los montaran de la otra forma. Pero va a ser más sencillo. Ya tengo mis 39 puntos. Ahora vamos a iniciar tejiendo así. Quiero que tomen nota, amigas. A ver. Vamos a tejer un derecho, un revés, seis derechos, un revés y 15 de arroz. Luego un revés, seis derechos, un revés y vamos a dejar siete en espera. Apúntenlo en un papelito para que ustedes vayan siguiendo los pasos. De todos modos, aquí yo se los voy a hacer. La primera vuelta vamos a tejer este en derecho. Ya las demás vueltas vamos a pasar sin tejer el primero. Entonces dijimos, a ver, vayan viendo su nota que tomaron. Un derecho, un revés y ahora seis derechos. Esta es la primera vuelta, lo que les dicté. Dos, tres, cuatro, cinco y seis derechos. Ahora un revés. Y ahora quince de arroz. Acuérdense que el arroz es un derecho, un revés, un derecho, un revés. Y cuando, este, en la vuelta siguiente, el que es derecho lo hacen revés y el que es revés lo hacen derecho. Tienen que ayudarse con sus marcadores, amigas. Miren, yo ya voy a colocar estos brochecitos. A veces los hay de seguritos o estas rueditas. Como ustedes los encuentren, pero es importante que ustedes los tengan. Porque a todas las personas que nos gustan tejer nos van a servir mucho. Entonces vamos a marcar aquí. Es un derecho, un revés. Y luego seis derechos. Dos, cuatro, seis y un revés. Y aquí vamos a empezar el arroz. Entonces ahí donde van a empezar el arroz, van a marcar para que se les sea más fácil. Entonces ahora vamos a hacer quince puntos de arroz. Aquí ya llevo cuatro. Me quedé en revés. Ahora el punto que sigue es derecho. Miren, ya tengo mis quince de arroz. Aquí puse mi marquita. Entonces contamos dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, quince. Y vuelvo a colocar otro brochecito aquí. Con esto no me voy a perder. Es más fácil. Ahora, vean su apunte. Y después de los quince de arroz sigue un revés. Y luego nuevamente seis derechos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Después de los seis derechos es un revés y dice que dejemos siete en espera. Vamos a ver cuántos nos quedaron. Dos, cuatro, seis, siete puntos. Los dejamos ahí, no los tejemos y volteamos nuestro tejido. Ahora, segunda vuelta. Tomen nota, les voy a dictar. Es un derecho, seis revés, un derecho, quince arroz, un derecho, seis revés, un derecho y terminamos con revés. Entonces, o también puede ser más fácil, segunda vuelta, todos como se presentan y el arroz como le toca, ¿sí? Como a ustedes se les haga más fácil. Entonces empezamos. Donde es derecho, hacemos derecho. Y donde eran los seis derechos, ahora vamos a hacer seis revés. Tres, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Luego sigue un derecho y ahí nos está marcando que ya empezamos a hacer el arroz. Entonces, miren, cuando tenemos esta tirita así como una pancita, es un revés. Entonces, ahora lo vamos a tejer de derecho. Y cuando vemos una cadenita que es como una palomita, ese es un derecho. Entonces, lo vamos a tejer como revés. Así sus quince puntos. Al terminar sus quince puntos de arroz, aquí nos está marcando, entonces ya vamos a hacer esto como nos presentan. Es un derecho y seis revés. A ver, aquí ya me equivoqué. Este ya me tocaba como derecho. Y aquí es donde empezamos los arroces. Este es un derecho, perdón, la trenza. Un derecho y seis revés. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Un derecho y el último siempre lo vamos a tejer de revés. De este lado donde tenemos nuestra trenza. Volteamos nuestro tejido y tomen nota. Tercera vuelta, apunten. El primero se pasa sin tejer. Luego un revés, seis derechos, un revés, quince de arroz. Un revés, seis derechos, un revés. Y los siete en espera los van a tejer en derecho. Vamos a empezar. Vamos a empezar. El primero lo pasamos sin tejer. Luego sigue el revés. Luego siguen los seis derechos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Luego sigue un revés. Y luego siguen nuestros quince de arroz. Este revés lo tomo como derecho. Ya acabé mis quince de arroz. Entonces ahora me toca un revés. Seis derechos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Un revés. Y ya llegué a mis siete puntos de espera. Miren, aquí está. Esto lo voy a tejer en derecho. Tienen que tener mucho cuidado, amigos. Porque estos siete puntos en espera siempre se van a tejer en derecho para que se formen musgos. Entonces derechos. Derechos. Y derechos. Volteamos nuestro tejido y tomen nota. Cuarta vuelta. Siete derechos. Un derecho más. O sea, son los siete derechos de espera. Luego un derecho más. Luego seis revés. Un derecho. Sus quince puntos de arroz. Luego un derecho. Seis revés. Un derecho. Y el último lo tomamos de revés. Vamos a hacer nuestra cuarta vuelta. Ya se las dicté. Ahora la... Cuarta vuelta. El primero lo pasamos sin tejer. Luego siguen los seis derechos. Acuérdense, con este serían siete. Van dos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Luego nos toca tejer un derecho. Porque acuérdense que los vamos a tejer como se presentan. Y aquí nos marca que vamos a tejer seis revés. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis revés. Un derecho. Y ahora nuestros quince puntos de arroz. Miren, aquí nos está marcando. Ya acabé mis quince puntos de arroz. Ahora este me lo marca como derecho. Y mis seis revés. No se vayan a confundir, amigos, eh. Está muy sencillo. Todas las vueltas casi van a ser igual. Nada más que una vez vamos a dejar en esfera y otra vez no. Aquí nos marca derecho. Y nuestro último punto de este lado siempre va a ser revés. Miren, vean cómo va quedando. Va quedando muy, muy bonito. Aquí está nuestro revés, nuestros derechos, nuestros quince arroz, nuestro revés, nuestros derechos. Y estos son mis siete puntos en espera. Entonces, la quinta vuelta va a ser igual a la primera. Vean su apunte. Como en la primera decimos, el primer punto se pasa, un revés, seis derechos, un revés, quince arroz. Un revés, un revés, seis derechos, un revés. Y vamos a dejar los siete en espera. La otra vuelta los tejimos, ahora no los vamos a tejer. ¿Sí? Ahorita ya yo voy a cruzar mi trenza. Se va a cruzar cada seis vueltas, pero yo la voy a cruzar ya porque ese es el inicio de mi tejido. Y si le hago las seis vueltas, mi trenza me va a quedar muy larga. Y como es la orilla, pues se va a ver fea. Entonces, a ver, el primero lo pasamos sin tejer. Y luego sigue un revés. Acuérdense que lo vamos a hacer igual que la primera. Nada más que vamos a torcer nuestra trenza. Mucha gente relaciona el conteo de la trenza con lo de las otras vueltas. La trenza es una cuenta y las otras vueltas son otra. Miren, cogen tres puntos y los pasan por enfrente. Y tejemos los tres que siguen en derecho. Una, dos y tres. Ya que tejimos los tres en derecho, tomamos nuestro sujeta punto de esta forma y volvemos a poner nuestros puntos en nuestra aguja para tejerlos. Pero miren, ya nos quedó torcidito. Entonces aquí... Ay, esa me está saliendo. No le tengan miedo, amiguitas. No les pasa nada. No se les van los puntos. Los vuelven a tejer en derecho. Y acuérdense que siempre después de nuestros seis derechos va a ser un revés, que esto es lo que va a delinear nuestra trenza. Y ya tengo aquí mi trenza torcidita, vea. Acuérdense que vamos a hacer dos trenzas. Esta y la que está acá. Después de la trenza siguen nuestros quince arroz. Entonces ahora acuérdense que es de revés, va derecho y de esta forma tejen sus quince. Ya llegué a mi otra trenza. Acuérdense, aquí es mi arroz, mi revés, perdón. Vamos a volver a cruzar la trenza por las amiguitas, amiguitos que no le agarraron bien. Vamos a meter en nuestro sujeta puntos, tres puntos. Y los sacamos y los ponemos al frente de nuestro tejido. Al frente. Y vamos a tejer los tres puntos que siguen en derecho. Uno, dos y tres. Y volvemos a subir estos puntos que tenemos en nuestro sujeta puntos. Háganlo con cuidado para que no se les vayan sus puntos. Dos y tres. Ahora estos que cruzamos también los vamos a tejer en derecho. Y acabando nuestra trenza va a nuestro revés. Y aquí están mis siete puntos de espera. Ahorita ya los tejí la vez pasada, miren, aquí se ve que los tejí. Ahora no los voy a tejer, los voy a dejar en espera. Volteo mi tejido y empiezo a tejer nuevamente mi vuelta. La vuelta que sigue es todos como se presentan y el arroz como le toca. Miren, cuando es derecho, derecho. Y cuando son revés, revés. Y el arroz, como le toca. Miren, aquí para que no se nos forme este hoyo tan grande, este no lo vamos a tejer. Lo pasan y luego, luego empiezan a hacer sus seis revés. Porque luego lo tejen y ese hoyito que está junto a los puntos en espera, nos queda un hoyo grandecito. Entonces mejor pásenlo sin tejer para que no nos quede tan grande el agujerito, ¿sí? Luego sigue nuestro derecho. Y ahora nuestros 15 puntos de arroz. Este revés, ahora derecho. Miren, amigos, ya aquí ya tengo mi trenza. Este punto siempre lo pasamos sin tejer para que nos quede cadenita. Nuestro arroz, que está bien marcadito con nuestros marcadores. Mi otra trenza y estos son mis siete puntos en espera. Entonces, como esta vuelta que tejí, no tejí mis puntos en espera, ahorita me voy a regresar de la misma forma, pero ahora sí los voy a tejer en derecho. Ya tejí mi vuelta y aquí tengo mis puntos en espera. Tienen que fijarse, amiguitos. Miren, cuando se les vea este nudito, quiere decir que sí les toca tejerlos. Porque en la anterior vuelta no lo tejieron, no regresamos. Entonces, ahorita sí nos toca tejerlos. Y acuérdense que estos puntos siempre van a ser en derecho. Y el motivo por el que una vez los tejemos y una vez no, es para que nos quede más chiquita esta parte, que es la que va a formar nuestro cuello. Todos van a ser en derecho. Vean cómo nos va quedando más chiquito y esto más grande. Esto va a ser la parte de abajo de nuestra capita y esto va a ser nuestro cuello. ¿Sí? Ahora nos regresamos igual. Nos regresamos con siete derechos y los demás cómo se presentan y el arroz cómo le toca. Miren, quiero que vean esto, amigos. Aquí, por ejemplo, cruzamos nuestra trenza que fue en esta. Entonces, vamos a contar de estas cadenitas. Una, dos y tres y vamos a cruzar nuestra trenza. Apenas llevamos dos. Miren, una, dos. Entonces, voy a dar otra vuelta y de regreso y al iniciar la otra ya voy a cruzar mi trenza para que sea cada seis vueltas. Y ahorita, como la vuelta anterior sí tejí mis puntos en espera, ahorita no los voy a tejer. Ya terminé mi vuelta, como les decía. Miren, aquí no se ve. Entonces, ahorita los voy a dejar sin tejer, los dejo en espera y volteo mi tejido. Y ahora sí, todos cómo se presentan y el arroz cómo le toca. Pasamos nuestro hilo para atrás y acuérdense que cuando dejamos los puntos en espera, el primer punto lo pasamos sin tejer. Y otra vez mis seis revés. Ya es hasta que termine la vuelta. Ya terminé mi vuelta. Ahora sí me toca tejer mi trencita. Miren, es lo que les decía. Yo aquí crucé, en esta cadenita, crucé mi trenza. Entonces, cuento una, dos y tres cadenitas y quiere decir que ya me toca cruzar mi trenza. ¿Sí? Por eso lo van a identificar. Inclusive pueden marcar en donde cruzaron su trenza, pueden marcarlo con un marcador así. Entonces, ya sabemos que son una, dos y tres. ¿Sí? Pueden cada trenza ir marcando. Por eso son muy importantes y hay de colores. Miren, para que ustedes puedan poner los colores que quieran. Son muy fáciles. Bueno, esto nos facilita el tejido porque nos van marcando las vueltas y ya no tenemos que ir contando tanto. Entonces, hacemos el cruce de nuestra trenza. Otra vez lo pasamos sin tejer nuestro revés y otra vez mi trenza. Y toda la capita la van a tejer de esta forma. Es muy sencilla. Lo único que se tienen que ir fijando, amiguitos, que cada seis vueltas crucemos nuestra trenza. Cada dos vueltas marcan una cadenita. Entonces, son tres cadenitas acá, pero son seis vueltas. Y una vez sí y una vez no, van dejando sus puntos en espera. Como en la otra no los tejimos, ahora sí nos toca tejer. Es muy fácil identificar porque, miren, se forma este hoyito. Quiere decir que ahorita en esta vuelta sí me toca tejer los de espera, que siempre van a ser en derecho. Miren, yo ya terminé toda mi tira. Vean, me acabé mis tres madejas. Aquí se forma bien los puntos en espera, mi trenza, mis quince de arroz y mi trenza. ¿Sí? Miren, ya me quedó todo lo largo. Y esto de aquí es lo que va a formar mi cuello. Miren qué padre se ve el tejido. En cualquier color que lo hagan, queda muy bonito. Miren, vean qué padre se ve. Esto queda más chiquito porque lo íbamos dejando en espera. Y aquí va su arroz. Con este estambre se marca muy bonito su puntada. Para rematar su tejido va a ser muy fácil. Miren, van a coger, a tomar dos puntos, los tejen en derecho, y los sacan, y regresan este punto. Vuelven a tomar dos puntos, los tejen en derecho, y los sacan, y lo vuelven a regresar. Y de esta forma van a rematar todos sus puntos. Deben de rematarlos flojitos, no muy apretado, ni muy flojo, para que les vaya quedando bonito su tejido. El remate debe de ir quedando bonito. Así nos vamos a seguir todos los puntos. Al terminar sus puntos, este ya es el último que remato, ya nada más le tiene que quedar uno. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dejar una hebra larguita para poder coser. Y aquí cortan, y le hacen así, miren. Es que mucha gente me dice, es que esto no sé cómo, entonces nada más lo pasan así, y lo jalan. Ahora con esta hebrita, vamos a coser los dos lados de la capita. Miren, para coser su capita, yo ocupé una aguja de estas que tienen su ojito grande. Ya metí mi estambre. No la vamos a pegar así, porque se va a ver raro. Lo que vamos a hacer es que la vamos a pegar un poquito encima, para disimular que esta parte está encima de esta. Entonces nada más vamos a dar un pequeño hilvancito. Yo con esta aguja tejo con la colita, porque si le tejo con la punta, se me atora muy feo en el estambre, y luego no le puedo seguir. Entonces ustedes, si tienen una aguja más grande, pues la tejen bien, pero si no, déjale así con la colita. No le van a jalar mucho, para que no se les vea muy, muy este, muy jalada. Ustedes van a moderar. Ahorita estas colitas se las rematamos con un gancho delgado. Así, miren. Van a meter aquí, y luego acá. Y así de esa forma van a cerrar. Si ustedes no quieren cerrarla, no la cierren, déjenla abierta. Yo lo único que hago, es que le pongo sus botones encima. Ya pueden ser estos, o pueden ser cafés como de coco, o el color que ustedes quieran. También con este se ve bonito, miren. Si quieren negros, o estos, o unos grises, pueden ocupar estos botones grandes. Se están usando mucho, miren. Son como de... ¿Qué será tan bonitos? No son madera. Hay unos que sí son de coco, y esos que son como de... Ay, ¿cómo se llama? Esta como fibra de vidrio. Miren qué bonito está. Entonces, entonces, esos yo nada más les pongo lebrita así, y ya acá, se los coso aquí. Y ya la capita nos las vamos a meter y a sacar. No se va a abrochar, porque fíjense que antes, yo les hacía ojales, a mis... a mis botas, a mis... a mis prendas, a mis capitas, pero luego era un relajo, porque el ojal, luego se hacía grande, o no abrochaban los botones. Entonces, mejor yo se los pongo así, y ya nada más usted mete y saca su cabeza, fácilmente, sin... sin estar abrochando y desabrochando, que se le maltratan sus tejidos. Miren, yo lo hago de esta forma así, porque si quieren lavar su capita, no este... lavan con los botones, que luego se maltratan. Entonces, les hacen un muñito aquí así, y ya este... cuando los quieran quitar, pues ya nada más los desamarran, y lavan su capita. Y el otro lo van a pegar más acá bajito. De la misma forma. ¿Qué tal amigos? ¿Qué les pareció? Quedó bien bonita, fíjense, está bien fácil, bien sencilla, todo va tejiendo, va tejiendo lo mismo, lo mismo, hasta terminar sus tres marejas. Quedó bien cómoda, a mí me gusta mucho de estar, este largo, porque le queda a la altura de sus codos, no le estorba, puede trabajar, puede manejar, puede escribir en su computadora, y no le va a estorbar. Si la quieren más larga, pues se va a llevar una bola más, y nada más, lo único que van a hacer diferente, es que en lugar de quince arroz, le van a poner veinte o treinta arroz, ¿sí? Veinte, veinticinco, no le pueden aumentar mucho, porque entonces si ya también pierde su forma, ¿sí? Sus botones se los pueden poner ahí, o se los pueden poner de frente. Pues como ven, verdad que está magnífica para un regalo, y las personas que tejen para vender, esta es una muy buena opción, para que la hagan, es rápida y bonita. Yo conozco una señora, que ya le encargaron varias, el otro día fue para, para comprar su estambre, para tres, ya se las habían encargado, había pedido su anticipo, con eso compró su material, y ya lo que iba a cobrar después, iba a ser su ganancia. Entonces yo las invito a que lo hagan, porque es muy rápido, es una capita muy elegante y muy bonita, a todo mundo le va a gustar. La pueden hacer en todos los colores, en colores claros, o en colores matizados, en este estambre hay unos colores matizados, muy muy bonitos. Quiero invitarlas a mis amigos también, a todos, porque voy a estar en Querétaro, voy a estar el 14, 15, 16 de febrero, este, voy a estar ahí en una casa que me prestaron, porque fíjense que se canceló la expo, pero eso no va a ser impedimento para que yo vaya a tejer con ustedes. Toda la gente me habló, me dijo que no era posible, entonces, pues yo ya también tenía preparado este evento, entonces así como algo muy especial para todos mis paisanos, los queretanos, voy a estar ahí con ustedes. La dirección es calle Peñamiller, 224 esquina, calle Tequisquiapan, en la Colonia Estrella, ahí los espero amigos. Vamos a estar tejiendo muy contentos, voy a llevar toda mi exhibición, no me vayan a faltar, no me vayan a dejar sola, ahí los espero. Vamos a estar de 10 de la mañana a 8 de la noche. Y también voy a estar en Veracruz para fin de mes, en Veracruz va a ser 26, 27 y 28 de febrero, acuérdense, estamos hablando del 2015. Ahí voy a estar en Boca del Río, Veracruz, voy a estar tejiendo con todas mis amigas, las jarochas que me encantan, me encantan porque tienen una alegría, una belleza, no saben, me encanta ir a tejer también con ellas. Entonces también ahí las espero, a todas mis amigas, la gente que no ha ido, las invito para que vayan y se unan a nuestro grupo, van a ver que les va a gustar, nos las pasamos muy padre, muy padre tejiendo, nos vamos a relajar, nos vamos a divertir, y yo las quiero conocer personalmente, las quiero apapachar, pues ahí las espero a todas, y nos vemos muy pronto. Espero les haya gustado este video, si les gustó denle like, suscríbanse, acuérdense amigas, que es muy importante que compartan este video, a todas sus amigas en Facebook, y también quiero que me digan, qué prenda quieren que yo teja, pero mucha gente me dice, es que quiero que teja vestiditos, o ropa de hombre, de las prendas que yo les enseño, de las que salen en mi revista, qué prenda es la que les gustaría, que yo les pusiera, claro que también les voy a dar gusto, a las otras personas, que con mucho respeto, mucho cariño, me están pidiendo sus prendas, entonces ya saben amigas, suscríbanse, es muy importante, que se suscriban a mi canal, no cuesta nada, porque luego me dicen, cuánto cuesta, no, no cuesta nada, que se suscriban a mi canal, pero es muy importante, porque cada vez que yo suba un video, les va a llegar su notificación, ¿sí? ¿sale? Pues ahí nos vemos, nos vemos en la próxima, y muchas gracias.